Este es un gran paso que estamos dando desde el gobierno de la provincia. Es un designio que nos impulsó el gobernador desde el inicio de la gestión. Allá por mediados de 2020 iniciamos una gestión con CAF para lograr el financiamiento de este proyecto tan trascendente. La provincia ya ha avanzado en tres licitaciones. Una de ellas ya está en ejecución, las obras en Santa Fe y Rosario de 20 barrios populares. Entonces, la segunda licitación, ayer se abrieron los sobres económicos y tenemos la expectativa de iniciar rápidamente las obras. Y este hecho importantísimo que es el centro, el núcleo del proyecto, que es el tendido de la red de fibra óptica en la totalidad de la provincia, abarcando las 365 localidades, en condiciones de un préstamo, como bien señalaba el gobernador y el ministro Walter Agosto, un préstamo con condiciones financieras excelentes, una tasa muy baja, un préstamo de 100 millones de dólares de la CAF, al cual agradecemos la predisposición y el gran trabajo que han hecho junto con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Nación, que han permitido que este proyecto, iniciado a mediados de 2020, hoy ya estemos licitando y adjudicando obras. La tercera etapa es la etapa troncal, es la etapa fundamental para poder llegar a cada una de las localidades, de las 365 localidades de la provincia, y por ende, al estimar quiénes son los beneficiarios, son todos los santofesinos y santofesinas. Sin lugar a dudas, ahora en esta primera y segunda etapa, que ya están una parte en ejecución y otra pronta a ejecutar, como decía Claudio, en sectores de barrios populares, va a ser, diría que a priori, casi inmediato, que empiecen a ver los resultados en sus espacios territoriales. Pero sí, tener en presente y en claro, y por eso decía Claudio, que es el foco o el eje o el central, esta licitación. ¿Por qué? Porque con esto hacemos, yo doy siempre el ejemplo de como si estuviéramos hablando de gasoductos, donde vamos a tener esa red troncal. Después va a haber otra etapa en donde vamos a tener que pensar en la parte domiciliaria o hacia el interior. Es el caño mayor, digamos. Exactamente. Sin el cual no podemos acceder de ninguna otra manera. Y creo que lo importante es resaltar, como dice el gobernador Omar Perotti, que es una estrategia de desarrollo que queda para siempre y que trasciende su propia gestión.